Yo soy la recién casada Yo soy la recién casada Conocen a mi marido Señora, no lo conozco Denme una señal y le digo Pero me queda el consuelo Que me amará y me amará Que mi marido es un cielo Y nunca me olvidará Pero me queda el consuelo Que me amará y me amará Parto en la cosa folclórica alrededor de los años 70 Empecé a estudiar instructoría de folclor Debido a que me gustaba, me gustaba mucho Y junto con eso yo estudiaba pedagogía en español Que se llamaba antiguamente la pedagogía en castellano Y de ahí noté que me hacía falta música Pretendí trasladarme de carrera Mi papá me dijo No, usted da la prueba nuevamente No se traslada Y si queda bien Y si no, sigue en pedagogía en español Queda en música feliz Mi papá no mucho A pesar de que yo vengo de una familia Donde mi abuela tocaba el piano Tocaba arpa Enseñaba a través de la música Ella fue la que tuvo el primer kindergarten musical aquí en Chile Y enseñaba a leer a través de la música Mi mamá tocaba piano Muy lindo Y a pesar de eso mi papá no quería que yo siguiera la ruta musical Pero logré doblarle el brazo Quedé, me fue bien Y seguí y estábamos a punto de ya recibirnos para el año 73 Y cerraron la carrera Me quedé con práctica, con seminario, con todo hecho Ahí tuve grandes profesoras en la instructoría de folclor Que fue doña Gabriela Pizarro Doña Mariela Ferreira Romilio Chandía Y Patricia Echavarría junto a Julio y María Angel Profesores destacados de folclor y reconocidos La tarde que yo estaba más bien mejor ¿Dónde está mi hijo? Sentado en un tronco herido llorando estoy ¡Pobrecito! ¿Quién se lamentaba más bien mejor? ¿Quién se lamentaba? Una paloma en su nido llorando estoy La señora Gabriela Pizarro me pidió prestada al conjunto Y de ahí seguí en el millaray que no me devolvió más Después me casé y seguí un tiempo más en el millaray Pero todo eso terminó cuando ya vinieron las guaguitas Estoy una niñita Cabe destacar que ya es grande y es concertista en flauta traversa Y un chico que es saxofonista prestigioso también Y continuando con esto Después de mucho tiempo en mi carrera de educación musical Tuve de profesora a Raquel Barros Raquel Barros dirigió mi seminario título Y siempre me pedía que asistiera, que fuera al conjunto No iba hasta que el niño cumplió cuatro años De ahí llegué al conjunto Al poco tiempo fui la directora Y llevo en este momento 26 años A cargo de la dirección de la Agrupación Folclórica Chile Cumplimos 65 años este 12 de julio Y somos el conjunto más antiguo que tiene el país Y se llama Agrupación Que también fue el primer grupo que ya se llamó Agrupación Porque reunimos, agrupamos, digamos Distintas disciplinas del arte Como son el teatro, la cerámica, la artesanía Y nuestra proyección, la pintura Y nuestras proyecciones son en base a esas cosas ¿Cuándo, cuándo, 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 cuándo será ese día de aquella feliz mañana? A esas disciplinas A esas disciplinas Tenemos un cuadro llamado La Reina del Mercado De Juan Mauricio Rugiendas Ese cuadro, Juan Mauricio Rugiendas, también lleva el mismo nombre Damos vida a ese cuadro, teatralmente También tenemos la zamacueca de Manuel Antonio Caro Que también damos vida a eso Tenemos la fonda de la cerámica italagante Cerámica perfumada Que hacían las monjas claras en esa época Y que después que ellas se fueron Quedaron las hermanas Díaz Jorquiera Haciendo esa cerámica Y de ahí ahora están las sobrinas Y tengo entendido que hay un hermano de ellas Que también está en la cerámica Así que de ahí tenemos la fonda Ese es un hito en la música folclórica Y en las danzas folclóricas de nuestro país Raquel fue muy adelantada a su época Y estrenó ese montaje por allá por los años 60 Y que todavía lo encuentran muy contemporáneo Donde sea que vamos Muy contemporáneo a la época Llegué O sea, lo conocía Lo conocía mucho Llegué a Arán unos 20 años atrás al sindicato Y luego me quedé hasta cuando pude quedarme Hasta cuando estaba el presidente Manuel Luna Después de ahí me alejé Por razones de trabajo Horarios del colegio Horarios de aquí mismo en Mesco Porque yo trabajo acá Entonces me costaba combinar Los niños, los colegios, etc. Y me retiré Y volví hace un tiempo atrás Ya estaba Iván Vidal El cual me invitó muchas veces Hasta aquí por fin Ya estoy más desocupada A pesar que tengo al chico Tengo a mi nieto Volví al sindicato Yo vivo pisando en tierra Desde el día en que nací Yo vivo pisando en tierra Desde el día en que nací De la tierra me mantengo La tierra me come a mí Lloraré toda la vida Bueno, no sé si está de acuerdo La respuesta Sobre quienes han venido acá En estos 50 años que llevo Haciendo instrumentos musicales La verdad que se han paseado Muchos folcloristas Dentro de todo Dentro del ambiente folclórico Conocido Como a Gabriela Pizarro ¿No es cierto? Bueno Muchos más Ya A ver Tendríamos ahí Bueno, dentro de todo Si no somos folcloristas Los Vargas Estoy mirando a Pedro Plaza Con todos Tenemos por ahí Al nuevo cassette No me acuerdo Clavelito Y así Un montón de gente Tanto del sur Como del norte ¿Y qué te provoca a ti eso? Contenta De estar con Tanta gente Valiosísima Y Y es de esperar Que sigan en esta senda De hacer cosas Importantes Para todos los artistas Todo lo que es folclor Todo lo que no tenemos Que había en otros lados En otros medios ¿Cómo podrías definir? Oye Cuando han llegado Esta gente A mí me Me pongo nervioso Me da una cosa Porque nunca pensé Que iba a tener Este tipo de clientela Uno con los años Se va No sé Va creciendo Y no se ha dado cuenta La magnitud del crecimiento O sea ¿Ya? De que llegue esta gente Y he tenido el orgullo De Por ejemplo De arreglar la guitarra Rafael Cuando han venido Con sus músicos Le hice un A Michael Jackson Está dentro de su De su inventario Y de su remate Le hice un Un charango ¿Ya? Que eso figura Dentro de Como le decía Dentro de su inventario Sergio y Estíbal Y así Muchos más Que cuesta Ya Mencionar Porque no No me recuerdo mucho Me dicen que tú te casas Si es lo que dice la gente Me dicen que tú te casas Si es lo que dice la gente Que todo será en un día Tu matrimonio y mi muerte Que todo será en un día Tu matrimonio y mi muerte Columbre, Columbre, Columbre Columbre, Columbre, Columbre Que me busquen por aquí Que me busquen por allá Que creo que hay una necesidad De ayudar Si estoy metido en esto Tengo que ayudar No sé Yo siento Vengo de una familia Que me dejaron eso ¿Ya? Siempre había que ayudar al prójimo ¿Ya? Y sobre todo en esto No sé Siempre, siempre He ayudado Y está en mí O sea Tengo lo yo adentro Yo se los puedo decir Feacientemente Con mis hijos Los sueños se cumplen Cuando mis hijos Empezaron a estudiar música Todo el mundo me decía Flor Ángeles Vas a dejar a tus hijos Estudiar música Se van a morir de hambre Esa era La respuesta de mucha gente Yo les decía Mientras ellos sean felices Que hagan lo que ellos quieran Yo no saco nada Con tener un abogado Un médico Si van a ser Unas personas frustradas Que tienen que ser Lo que ellos gustan Y así lo han hecho Son felices Tienen lindos hogares Ya tengo tres nietos Dos por el lado de la niña Uno por el lado del niño No vamos a decir Que son ricos ¿No? Pero viven Y son felices A la que se respaló A la respalosa y samba A la que se respaló Tú me iré samba la mía no Tú me iré samba la mía no ¡Wifa!